Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Estel y hoy os traigo un vídeo muy navideño y es que vamos a preparar el calendario de Adviento. Os quiero dar algunas ideas para poder hacerlo vosotros, así que si no quieres perdértelo, quédate porque empezamos ya. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, pues antes de empezar a preparar el calendario de Adviento, es súper importante apuntarlo todo en la agenda. Hacerte un plan. Yo lo que he hecho ha sido, de normal los que venden, llevan chocolatinas todos los días, pero yo no he querido hacerlo así. He querido hacer chocolatinas algunos días y otros días con actividades chulas para hacer en familia, manualidades, etc. Os voy a leer las actividades que yo he preparado para ayudaros a si lo queréis hacer igual que yo o ayudaros a que se os ocurran algunas ideas nuevas. Siguiente paso. Una vez que tenemos planificados los días, cartulina a trocitos para los días que hemos decidido hacer alguna actividad. Así que vamos a escribir en las cartulinas las actividades que hemos planificado. Siguiente paso. Ya tenemos las cartulinas y los días que no haya actividad vamos a hacer día de chocobate. Así que bueno, a ver, yo este paquete lo compré en Aldi. De hecho, bueno, el calendario de Adviento que os voy a enseñar también lo compré en Aldi. Y cuando lo hice os lo enseñé por mi Instagram, que si no me seguís, seguidme, mamamaestra21, porque ahí os voy contando al día todas las cositas que voy descubriendo. Bueno, supongo que aún quedarán. Creo que me costó, no llega a dos euros. Así que bueno, estas tienen motivos navideños. Y creo que es lo que voy a hacer, combinar las actividades con chocolatinas de este tipo. Y después, ayer le regalaron a Noa una cosita y creo que esto va a ser lo que el día 25 se va a comer. Lo colgaremos en el árbol y el día 25 podrá abrirlo y comerse a Papá Noel. Así que os voy a leer las actividades que he programado. Montamos el árbol de Navidad. Yo lo he hecho así con un día genial para montar el árbol de Navidad. Otro, solo el árbol no bastará. La casa también debemos decorar. Pues decoraremos más cositas, la casa y demás. Carta a los Reyes. Un centro de mesa, igual que decoramos en otoño. Que os dejo por si no lo habéis visto en mis actividades de otoño y del color amarillo que hice con Noa. Bueno, pues decoraremos también la mesa con motivos navideños. Vamos, ponemos el Belén, felicitaciones navideñas para toda la familia, galletas de mantequilla, preparamos la bota de Papá Noel que es donde nos dejará el regalo, manualidad en familia y salida especial. Esto lo repartiré en el mes de diciembre y el resto de días chocolatina. Os voy a enseñar algunas de las cosas que tengo ya porque claro, todo esto que se va programando hay que ir pensándolo, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, la carta a los Reyes Magos ya la tengo preparada, la he cogido de internet simplemente y la he impreso. Y luego, como Noa es pequeña y no sabe escribir lo que he hecho ha sido, las cosas que se ha pedido, bueno pues, las he sacado de internet. Y os quiero enseñar estas tijeras que él se las regalaron y son para que no se pueda cortar él, pero sí que corta en papel. Mirad, a ver si se ve. ¿Lo veis? Entonces, y no son peligrosas. Así que bueno, vamos a ver si, qué tal se nos da preparar la carta a los Reyes cortando y pegando. Así es como lo haremos. Después, he cogido también, todo esto lo tienes que tener más o menos preparado, cinta, porque todas estas cartulinas las voy a hacer modo pergamino para meter en los bolsillitos. Y luego la manualidad navideña. Voy a enseñarosla un momentito. Bueno, pues os voy a enseñar la manualidad que vamos a hacer. Esta manualidad la hemos comprado en una tienda de estas de manualidades, pero supongo que bueno, pues también en Abacus, Bideco y todos estos sitios puede ser que la tengan. O en tiendas de manualidades, de pintura y demás. Así que bueno, se trata de un servilletero con forma de árbol de navidad. Que se pone así, así. Te dan también la lija para que lo lijes y no sea peligroso. Lo pintas de color verde y luego, bueno, pues te dan pegatinas para que pongas como si fueran las luces del árbol de navidad. Luego tú ya lo puedes un poco más poner lo que tú quieras. Si quieres poner alguna cosita tipo como si fuera la decoración del árbol, lo que tú quieras. Así que bueno, esta es nuestra manualidad. Tenéis que tenerla prevista un poco para tener los materiales a mano. Bueno, pues este es el árbol en el que vamos a hacer el calendario de Adviento. Tiene unos bolsillitos para cada día. Yo lo compré en Aldi, me costó, no llega a 8 euros. Y creo que es una muy buena idea porque así no son siempre chocolatinas que es lo que te venden. Lo puedes utilizar durante más tiempo y puedes hacer actividades y demás. Así que bueno, ¿me acompañáis para empezar a prepararlo? Vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya lo tengo listo. Ahora os voy a dar algunos truquitos que he utilizado y que seguramente os pueden servir. Por un lado lo que he hecho ha sido dejar un pequeño lacito por fuera de cada día para que al sacarlo nos sea mucho más fácil. Así que si es chocolatina, bueno, pues sale fácilmente y no tienen que meter el dedo y lo pueden romper y demás. Y cuando es pergamino, bueno, pues también sale. Otro truco que he hecho ha sido poner en el pergamino fuera el día al que pertenece. Pone día 2, aunque no lo podáis ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se cae o lo que sea, yo tengo ahí la chuletilla de saber qué día es. Además, también me sirve porque si por cualquier cosa ese día no se puede hacer la actividad, bueno, pues yo voy allí y miro qué día es, puedo cambiarlo. Les viene bien tenerlo fuera para que sea un poco más accesible y no se puedan marear entre ellos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estos son los dos truquitos que he hecho. Puedo poner el nombre y dejar por fuera la cintita para que en cada uno de ellos lo podamos sacar con facilidad. Creo que ha quedado chulísimo. Pues ahora que lo tenemos listos, vamos a medio ponerlo, porque lo quiero poner con él, el día 1, que será cuando lo pongamos. Lo que ocurre es que voy a ubicarlo para tener localizado el lugar apropiado para ponerlo. Pues creo que vamos a ponerlo en la puerta de la habitación de Noah. Tengo una pequeña duda y es que si lo dejamos así tan bajito, quizá él lo saque cuando vaya a jugar o demás. Es igual lo pongo lo más arriba que pueda para que él no pueda cogerlo. Aunque cada día yo se lo bajaré para que él lo pueda coger y luego lo volveremos a poner. Y así creo que estará en un lugar donde él pueda verlo siempre y entender el transcurso del mes para la llegada de la Navidad. Pronto empezaréis con los vídeos navideños de alguna de estas actividades para que veáis cómo vamos haciéndolo con Noah. Espero, como he dicho, que os haya gustado. Si es así, darle a like. Acordaros de suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que os notifique cada vez que subo un vídeo. Y recordad que la vida y los niños son una montaña de emociones. ¡Hasta pronto montañeros! ¡Gracias!